Bueno, una vez más, aquí reunidos, somos psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, que tiene su sede aquí en la calle Princesa 13, en el izquierdo. Estamos dando una serie de conferencias con la imprensión de que el psicoanálisis llegue por lo menos a vuestros oídos y puedan tener un conocimiento de cómo es y de dónde viene esta práctica. El tema de hoy va a ser Gnosis y enamoramiento. Yo soy la doctora Norma Menaza, a mi derecha está la licenciada Susana, psicoanalista Susana Lorente y a mi izquierda está la señorita Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela, una gran psicoanalista, las dos que nos acompañan en esta tarea. Bueno, el título es sugerente porque habría que preguntarse qué tiene que ver una cosa con la otra. En tanto, la hipnosis es un camino totalmente diferente y el psicoanalisis es un camino totalmente diferente a la hipnosis. Pero en un punto, que fue el punto de comienzo, tuvieron que ver, porque la hipnosis fue como el antecedente de lo que después Freud iba a instrumentar en su práctica técnica con sus pacientes neuróticos. Entonces, había antes que apareciese en psicoanálisis una corriente que llevó a cabo un doctor que se llamaba Mesmer, que hacía toda una secuencia de terapias por hipnosis. Él aducía de que había una corriente electromagnética guiada por los astros, como la luna influencia sobre las mareas. De la misma manera, los astros influenciaban en el ser humano y creaban un campo gravitacional de atracción. Entonces, ese campo, que era un campo magnético, atraía una mente hacia otra mente. Bueno, esto duró un tiempo y se hicieron muchas experiencias. Hasta era antes de que surjan los anestésicos. Así que en cirugía también se implementó la hipnosis con relativos éxitos. Entonces, viene el descubridor del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, y comienza como médico joven a tratar en la neurología de aplicar el hipnotismo. El desarrollo siguiente es que después de campos magnéticos hubo campos eléctricos que conectaban una mente con otra mente. También fue descartado. Entonces, al final se quedó con que había una seducción de un ser humano a otro ser humano y se estableció, entonces, que las causas serían de una relación de seducción. Es decir, se usó la sugestión, por medio de la sugestión. Cuando Freud comienza con su tarea, implementa esto. Entonces, se da cuenta de que algunos pacientes se dejaban hipnotizar y que otros pacientes no se dejaban hipnotizar y que además él se consideraba que no era un buen hipnotizador. Entonces, con este método de la sugestión, la sugestión también, primero era tratando de hipnotizar. Después le ponía la mano en la frente y le decía al paciente que empiece a recordar. Porque él tenía la teoría de que en la infancia o años muy atrás había un hecho traumático, algo doloroso, que había impactado en el sujeto y que eso era la causa del desarrollo de su neurosis. En esa época, lo más habitual eran las crisis histéricas. Entonces, por supuesto que los primeros pacientes que tuvo Freud eran mujeres con este cuadro de histeria. Bueno, entonces, la mano en la cabeza tampoco le dio buen resultado. En ese momento también surge la idea de que es por la palabra la cuestión, ya que él le dice, bueno, asocie libremente, comience a hablar. Entonces, de la sugestión de la mirada o de la sugestión de ver al péndulo para hipnotizarse, que también era otro de los métodos, empieza a usar la palabra como método dentro de la sugestión. Bueno, todavía no ha descubierto que hay un psiquismo humano. Todavía era un gran neurólogo que utilizaba las técnicas que estaban de moda en esa época. Pero comienza así a decirle al paciente que habla. Además, las pacientes le pedían, doctor, déjeme hablar, déjeme hablar, no me interrumpa. Bueno, entonces ahí empieza lo que después él va a llamar, cuando escribe la teoría, la asociación libre. La asociación libre va a ser el trabajo que realiza el paciente siempre y cuando se arme el campo entre esas dos personas que se van a ver, que es el campo transferencial. Y la asociación libre va a ser lo que el paciente recuerda hasta llegar al hecho traumático. Y trata a varios pacientes. Trata a una chica en las vacaciones, en una montaña, donde mejora porque fue una niña que tuvo relaciones de violación con un tío y entonces, bueno, ella cuenta su historia y en esos diez días de vacaciones se levanta el síntoma. Se levanta el síntoma, cosa de que no es tan difícil levantar un síntoma. Lo que es importante es que no vuelva a aparecer o que aparezca de una manera muy diferente, con menos sufrimiento para el paciente, ¿no? Bueno, pero el síntoma volvía a aparecer en las pacientes. Entonces, a partir de esto, empieza a descubrir que hay que armar entre el médico y el paciente, va a haber un campo de relación intersubjetiva entre dos sujetos, entre dos humanos. El campo va a ser un campo que va a decir, que va a llamar transferencial. En tanto, el paciente va a transferir esas cargas, esas cosas fantasmáticas en la persona del médico. Entonces, va a tomar al médico como uno de los personajes con los cuales él desarrolló la historia. Es decir, que vuelve a repetir con el médico todas esas escenas, todos esos sentimientos que tiene con las personas que habían rodeado toda su infancia. Ustedes saben que se va a basar, la cosa más importante de Freud, es que va a decir que hay una sexualidad infantil, que desde que nacemos, ¿no? Como nacemos sexuados, vamos a establecer relaciones con el otro que van a ser sexuadas. Lo cual no quiere decir que van a ser relaciones genitales, sino que sexual va a ser todo aquello tocado por la palabra. Entonces, otra vez vemos como la palabra tiene mucha importancia para él, porque él va a utilizar la palabra como instrumento de la cura. Entonces, ya no va a ser la hipnosis, ya va a ser la sugestión a través de la palabra. La sugestión va a ser el primer paso donde se va a desarrollar, donde va a crecer todo ese campo transferencial. Va a escribir años más tarde, amor de transferencia, que va a ser la primera relación que el paciente va a establecer con el psicoanalista. Esto va a reproducir lo que pasa en la filogenia de todos nosotros. Es decir, que cuando nacemos, el mundo nos va a entrar, todavía no hablamos, que el habla viene después, todavía no caminamos, caminamos después, todavía el negro eje no está totalmente minimizado, va a pasar después. Pero en esa cosa prematura, en esa prematuración de cuando nacemos, vamos a establecer relaciones importantes con las figuras que tenemos más cerca, el padre, la madre, la nodriza, la cuidadora, la que hace el lugar de la función madre, el que hace el lugar de la función padre. Y ahí van a comenzar esas relaciones. Y lo primero que va a pasar para constituir ese cuerpo, ese cachorrito humano que aparece todo para él, despedazado, va a empezar a constituirse a expensas de la imagen del otro. El niño, que todavía no tiene coordinación motriz, que todavía está indefenso, va a buscar la completud en la imagen del otro que tiene enfrente. Lo va a usar como un espejo y va a decir, yo quiero ser ese completo, porque ahora siento mi cuerpo que es todo despedazado, está, ¿no? Todavía no coordino los movimientos, todavía no sé hablar, todavía no puedo caminar. Entonces la imagen va a ser lo primero que incorpora, esa cuestión donde yo quiero ser como ese otro que tengo enfrente. Entonces ahí se desarrolla toda una etapa de fusión con el otro. Es como un estado de enamoramiento. Y digo enamoramiento cuando en otros términos se puede decir alienación, es decir, yo y el otro nos fundimos en una sola cosa. Bueno, ahí ya expliqué, ya dije, ya nombré la palabra enamoramiento. Como para preguntarnos, ¿qué es el enamoramiento? ¿Es el amor? ¿Es el verdadero amor? ¿O el enamoramiento es una primera etapa por la cual todos tenemos que pasar? Donde yo y el otro nos fundimos en una sola cosa. Y además, por esa frase que el niño dice, yo quiero ser completo como usted, se instala en el psiquismo una función que se va a llamar el super yo y el ideal del yo. Entonces va a trabajar poniendo en ese otro que tiene enfrente todo aquello que su ideal del yo, esa completu que él quiere ser, la ve en el otro y la quiere tener. Entonces el enamoramiento sería esa etapa donde el otro se corresponde con mi ideal del yo. Entonces el enamoramiento veo al otro completo, veo al otro perfecto, primera etapa del amor. Lo veo como yo hubiese querido tener a ese objeto, alto, rubio, con un zapato negro, como la película, pero no pongo en el otro todas las cualidades que me dicta mi ideal del yo. Entonces no es de verdad, no es la realidad, es lo que yo le adjudico al otro. Yo le pongo al otro todas las cualidades perfectas que yo hubiese querido encontrar en el objeto, en esa persona. Para preguntarnos, bueno, es una etapa el enamoramiento. Es una etapa guiada por esta misión de completud, por este ideal puesto en el objeto. El objeto entonces no es el objeto real. Él que yo elijo para amar no es él. Él es aquello que yo hubiese querido tener de él. Entonces va a llegar un momento en que va a haber una prueba de realidad donde van a aparecer los primeros defectos del otro, las primeras rajaduras en el otro. Y ahí ya comenzaría otra etapa, donde ya no va a ser la imagen del objeto lo que me impacta, sino que va a ser la palabra del otro la que me llegue. Entonces se va a establecer una relación, no tanto en busca de la perfección de la imagen, sino en busca de ese diálogo entre un sujeto humano y otro sujeto humano. Ahí dice Freud que nace el verdadero amor. Es decir, cuando el otro, despejado de la imagen, es una relación donde yo puedo soportar y seguir amándolo los defectos, las caídas, la impotencia, el síntoma del otro, y ahí la humanidad del otro. Y ahí comenzaría el verdadero amor. El primer amor del enamoramiento lo explica diciendo que hay una satisfacción sexual que el otro me va a dar. Entonces invisto al otro de todas esas características y de todo ese beneplácito que espero encontrar en él por una relación sexual. Y cuando se termina la relación sexual, dice él, puede desaparecer el enamoramiento. Pero como intuyo de que ese beneficio sexual que me va el otro se puede volver a repetir, me quedo al lado del otro para que se vuelva a repetir ese beneficio de esa relación sexual que para mí va a ser muy satisfactoria. Entonces, él dice, para poder quedarse al lado de una persona mucho tiempo, tiene que haber una conversión. Tiene que haber, además de esa satisfacción sexual, una transmutación, un cambio, una transformación, que esa corriente genital, guiada por lo genital y por la satisfacción genital, se tiene que volver una corriente tierna. Entonces aparece la ternura con el otro. Y la genitalidad va a ocupar un segundo plano satisfactorio también y que tiene que estar. Pero cuando la satisfacción sexual pasa, lo que queda es ese sentimiento de ternura con el otro que hace que una vida se comparta con otra vida. Bueno, las cosas se vienen sucediendo así, ¿no? El verdadero amor también se inicia o coincide juntamente con... Somos seres hablantes, la palabra tiene un efecto. Nosotros nos comunicamos no por la estampa, por la figura, por la imagen, sino que lo que apreciamos del otro es una palabra amiga, una palabra que me sostenga, un intercambio de ideas a través de la palabra, un trabajo a través... No somos humanos y eso es lo que va a tener la mayor importancia. Es decir, que la palabra va a entrar junto con el verdadero amor. Despejamos la imagen. Despejamos el golpe ese de Eros tirando la flecha, escupido era, ¿no? Que la flecha daba en el objeto. Y entonces el golpe de amor, y me enamoré. Bueno, sí, entramos en una etapa de seducción, ¿no? Una etapa donde el otro es todo para mí, donde yo lo veo todo hermoso, lo veo todo completo, ¿eh? Pero después esa imagen no se puede sostener, es insostenible. La belleza cae. Como las flores que duran un día. La belleza... hay que sostener esa belleza. Entonces se sostiene con qué? Con ese diálogo donde yo en la palabra, además de ser lo que dice en mi figura, soy un ser humano que habla con otro ser humano que habla. ¿Eh? Y ahí son dos sujetos psíquicos, porque la palabra, como ustedes saben, no solamente es lo que ustedes me dicen, y ustedes me entienden, ¿eh? Que desde mi conciencia va a tu conciencia, yo te hablo y tú me entiendes. Pero la palabra, cada vez que entre en nuestro psiquismo, va a tener una doble inscripción. Va a tener una inscripción en la parte consciente, que yo no sé si ustedes saben, me estoy apurando, cómo se compone el psiquismo humano, ¿no? El psiquismo humano va a estar, el primer dibujo que nos muestra Freud va a ser un aparato psíquico, no un aparato nervioso, sino un aparato psíquico que está constituido por un departamento o el sistema inconsciente, un sistema pre-consciente y un sistema consciente. Entonces, inconscientemente, la palabra, cuando entra en mí, va a tener una inscripción que va a ser inconsciente, que va a tener que ver con el desarrollo de mi historia, de todos mis deseos. Una relación inconsciente con la palabra. Por eso a veces digo lo que no quiero decir, por eso a veces callo lo que tendría que haber dicho, por eso a veces digo más de lo que quiero decir o menos de lo que quiero decir, porque la palabra también tiene una inscripción inconsciente. Y por otro lado está la inscripción en la conciencia, donde yo hablo y ustedes entienden lo que yo quiero decir. Entonces, cuando se instala el diálogo entre dos sujetos en esa relación de palabras, ya estamos jugando con una cosa inconsciente, ¿no? Entonces ya el otro también tiene inconsciente para mí. Yo tengo inconsciente y el otro con el que estoy hablando también tiene inconsciente. Entonces somos dos humanos. Y es a partir de esa humanidad donde se va a instalar el amor verdadero. El amor verdadero regido también por la corriente tierna. La corriente tierna es poder perdonarle al otro que se equivocó. Poder perdonarle que hoy me miró porque estaba transmutado con todos sus pensamientos, entonces hoy me miró mal. Es otro humano que también tiene psiquismo, que también tiene sus cosas. Entonces la fusión que encontrábamos al principio de dos que hacen uno en esa unión donde entraba por la imagen por los ojos y yo lo veía perfecto y él se correspondía con lo que yo quería encontrar en él. Y entre los dos hacíamos uno. Va a llegar un momento en el que se va a abrir y él va a ser uno que es él y yo voy a ser otra que soy yo. Y vamos a tender puentes a medida que vamos hablando, donde nos vamos entendiendo. Pero él va a tener su vida, va a tener sus pensamientos, va a tener sus amores, va a tener toda una vida paralela a mi otra vida que también va a seguir una línea paralela porque yo tengo mi vida, no puedo dejar mi vida por el otro. Es una ilusión. El mito de la media naranja, donde el verdadero amor sería que una mitad y otra mitad y se hace en una unidad. Eso no existe. Es una ilusión. Existe como ilusión. Pero en la realidad después cada uno son dos vidas diferentes, tendiendo puentes de palabras entre una vida y otra vida. Y así nos vamos entendiendo. Porque sería muy costoso, muy costoso entrar en esa unidad. Muy costoso porque uno de los dos tiene que morir en esa unión de la media naranja. Es mi vida a costa de la vida del otro. Para que el otro, porque si pensamos dos cosas diferentes. Yo para ser igual a él tengo que renunciar a mi pensamiento. Tengo que pensar como piensa él. Entonces es como una inconveniencia la que se crea. Es un duelo que se establece. O mi vida o tu vida. Y a lo mejor ese es el enigma de las peleas de las parejas. Vos tenés razón, yo tengo razón, yo quiero que esto, vos haces esto, yo quiero que haces esto. La tendencia es a unificar esta globalización donde se tiende a que todos seamos uno también. Donde no es posible. No es posible para ese diálogo humano que pretendemos. No es posible que los dos seamos uno. Porque eso establecería una relación de sometimiento. Porque si para que uno viva el otro tiene que morir. Uno es el amo y el otro es el esclavo. Uno es el sometedor y otro es el sometido. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para entendernos? Hablando. Entonces, el enamoramiento queda reducido a una primera etapa del amor. Salvar esa primera etapa del amor, donde todo entra por la mirada, empieza la otra etapa, donde todo va a empezar a entrar por el oído. En el sentido de que el niño va a empezar a hablar. Para empezar a hablar el niño, uno le tiene que hablar. Entonces ensaya. Dudú, dadá, mamá, papá, con el niño se hace el niño. Pero eso es para mostrarle al niño que él también puede llegar a hablar. Hay que hablarle al niño, porque solo en la selva el niño no habla ni más. Entonces, empieza a hablar porque escucha. Escucha y después habla. Y esa es la segunda etapa, donde cae la fascinación, cae el enamoramiento, cae la sugestión, que la sugestión es otro dato también, o la seducción. Cae la seducción y empieza ya otro régimen diferente. Empieza el régimen del verdadero amor. De un amor donde los dos tenemos un alma, digamos. Tenemos un psiquismo. Y donde vamos a intercambiar, un intercambio de humanidades va a ser. Yo te doy mi humanidad, tú me das tu humanidad. Un intercambio de humanidades. Y así se genera lo que sería el verdadero amor. Esta corriente tierna, quiere decir, tierna separada de la satisfacción genital. Quiere decir que, bueno, que lo genital se incluye. Es la vida sexual de un ser humano también. Además de la palabra, están los genitales. Pero es fugaz. Después hay que sostener 18 horas del día. Por decirlo de una manera estrafalaria, ¿no? Demasiado. Pero hay que sostener lo otro. Y lo otro ya no se vive en la cama. Se vive en la mesa, se vive en el cuartel, se vive en el colegio, se vive en la oficina, se vive en otros lados, ¿no? Entonces es una cosa más lo genital. Después la sexualidad, que va a ser todo aquello que uno toca con la palabra. ¿Para qué? Para transformar. Porque Freud se dio cuenta en este poder que tiene la palabra, que es más que la sugestión. La sugestión es una experiencia que llevamos a cabo todos los días. Mi amiga me dice, ¡ay, mirá, esa tienda es la mejor tienda del mundo! Y yo voy a ver la tienda mejor del mundo. O mi peluquera es magnífica. Entonces me seduce con que tiene una peluquera magnífica y yo voy a la peluquera magnífica. Hay personas más sugestionables que otras. ¿Sí? Las que son muy sugestionables son las que pueden entrar en la hipnosis. Las otras personas más armadas, que son más fuertes, menos sugestionables, ya no se dejan hipnotizadas. ¿Eh? Entonces esa falla o ese error también abrió el camino para que Freud descubriese un psiquismo humano que ya estaba cantado por los poetas, ¿no? Los poetas fueron los primeros en alabar en alma, ¿no? Tenemos alma. Somos de carne y hueso, pero tenemos alma. Entonces Freud, muy amigo de los poetas también, ¿no? Toma esa cuestión del alma y dice, pero en algún lado tiene que estar. Bueno, que no estaba en el cerebro. Él descubrió que hay como un espacio virtual donde se generan lo que va a ser un aparato psíquico que no está en ningún lugar, que es como el alma, pero que es un alma que puede enfermar. ¿Sí? Él descubre que hay procesos que no se desarrollan bien o que se distorsionan o que se desvían. Y bueno, y ahí surgen las neurosis que él estaba estudiando y ahí surgen las perversiones que también estudió y ahí surgen todos los cuadros clínicos hasta la locura, ¿eh? Que también, como el que es loco o el que tiene un trastorno de esa índole, habla, habla, es un ser humano que habla a pesar de sus delirios, a pesar de sus alucinaciones, habla. Entonces, la palabra puede modificar esa estructura psíquica. Esa estructura que se armó, no ya ni con la mano en la frente, ni con la hipnosis, sino que se abrió a través de este método de la cura por la palabra. No solamente la sugestión, sino la cura por la palabra. La sugestión también va a estar, y la seducción también va a estar en el primer tiempo del análisis, donde también vamos a pasar por una etapa de enamoramiento, donde mi psicoanalista es el mejor psicoanalista del mundo y es lo único que yo tengo en la vida. ¿No? Hasta que llegue un momento donde el paciente empieza a hablar. Entonces, yo ya hablo de mí. Y que me escuche. ¿Eh? Que solamente me marque los desvíos. Pero que me deje hablar, como le decían las pacientes, las mujeres histéricas a Freud, ¿no? Doctor, por favor, déjeme hablar. ¿No? Como si hubiese... Yo sé lo que me pasa. Yo sé lo que me pasa, pero no sé lo que me pasa. Porque hay un saber que tenemos nosotros. Yo sé lo que me pasa, pero no sé lo que me pasa. Está en nosotros mismos también. ¿Eh? Yo sé lo que me pasa. Déjeme hablar, porque yo sé lo que me pasa. Es un trastorno psíquico el que yo tengo. Pero yo no sé cuál es el trastorno. ¿Eh? Entonces, después, más adelante, dijeron que había un saber del que no se sabe nada. Es decir, un saber insabido por el sujeto. Y ese es el saber inconsciente. Hay un saber inconsciente que nosotros tenemos. Más allá de la intuición, arma muy femenina, tanto como la seducción, otra arma femenina, ¿no? Pero, además de eso, tenemos un saber que está gobernado por el inconsciente, donde el inconsciente va a ser que yo viví aquel y no aquella. Porque aquel tiene una marca que yo ya tengo en mí de la sonrisa de mi mamá, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? O de aquello que me pasó que ella me recuerda. Entonces, ya en la elección de objeto va a haber una cuestión inconsciente que yo voy a poner en el otro. No va a ser así nomás. Está todo sobredeterminado por ese saber que yo desconozco de mí, que es inconsciente. Y ahí se establece esa relación de objeto que elijo de acuerdo también a lo que tengo adentro de mí. No elijo cualquiera que me es insignificante. Si me es insignificante, ni lo miro. Tiene que haber algo en él que coincida con algo que yo tengo inscripto como huella en mi inconsciente. ¿Más o menos se va entendiendo o estoy muy complicada? ¿Sí? Sí. Bueno, pueden intervenir, hagan preguntas, a ver. ¿Cuándo el niño empieza a hablar, repite ruidos? ¿Papá, mamá? Ese es el primer estadio, donde el niño sí, porque tiene que desarrollar un aparato formador. ¿Es como algún lobo? Sí, pero después viene el sentido. Después de esa repetición, que el niño repite la misma palabra hasta que la aprende, después viene el sentido, esa palabra ya entra en su aparato psíquico y ya tiene una inscripción inconsciente que no le podemos revelar ningún sentido y tiene una inscripción consciente donde sí le encontramos un sentido. Es decir, primero son ruidos, pero sale de ese ruido rápidamente porque ya está la mirada de la madre pasándole humanidad, ya está la mano del padre abrazándole humanidad, ya está la mano del padre abrazándole. Ya es un humano, ejercita su aparato fonador, pero después entiende el lenguaje. No es el humano que no entienda lo que dice. ¿Y cuándo empieza a dar sentido? Ese es como momentáneo. Después arribará en la repetición de lo que dice cuando el niño se cansa de repetir papá, después asocia papá a papá. Y papá ya quedó como papá. Primero era una cuerda vocal que implosionaba. Había dos maneras, una para adentro y otra para afuera. La M, por ejemplo, para la M, era para adentro. Y la P era para afuera. Son los sonidos iniciales donde está desarrollando el aparato de la fonación, como nació prematuramente, porque todavía no tiene todo desarrollado. Lo va practicando y va armando su aparato de la fonación. Cuando entra una palabra ya tiene ese... Los chicos entienden, aunque todavía no pronuncien. No pronuncien porque todavía confunden las vocales, las consonantes. Pero... ¿no? ¿O sí? Pero sí, no hay quien no entienda lo que dice, salvo un trastorno grave. ¿No? Un trastorno grave. Porque los lingüistas colaboraron años después, ¿no? Trayendo una teoría del lenguaje donde cuando... Una vez que Freud ya hizo el aparato y habló de los mecanismos que tiene el psiquismo humano, que después se encuentran en el lenguaje también, ¿no? Pero hicieron un aporte los lingüistas. El aporte que hicieron es que ponían la palabra árbol, una barra y abajo de la palabra dibujaban el arbolito. Es decir, que la palabra coincidía con la cosa, la barra era de relación, ¿sí? Pero entonces la palabra árbol y acá la imagen del árbol. Eso hasta ahí llegaron los lingüistas y que esa célula, así, esa unidad, se podía dar vuelta y dar vuelta. Podía árbol estar arriba como árbol estar abajo. Y estaban relacionados. Pero después viene Freud a decir que no es una palabra que representa la cosa, nada más. Sino que habló de una pluridimensión de la palabra. La palabra evoca no una sola cosa. Evoca muchas otras cosas. Porque puede ser árbol del cerebelo, árbol del árbol de leva, árbol genealógico. Árbol de la planta. Pero ven que ya la palabra no tiene un único sentido y no se relaciona con ese único sentido. Tiene múltiples sentidos una palabra. Y esos múltiples sentidos son propios de cada uno. Porque para mí la palabra árbol me va a llevar a un lugar donde va a ser mi lugar. No va a ser el lugar tuyo, no va a ser el lugar de ninguno de ustedes. Cada uno de ustedes, la palabra esa, árbol, lo va a remitir a una historia particular. Porque cada vida es cada vida. No hay dos vidas iguales. No hay dos imaginarios. No hay dos cabezas que imaginen de la misma manera. Cada uno, imagina y tiene su historia personal. Por eso es la historia de una vida. Mi vida. Que no es ni la vida de ella ni la... Es mi vida. Donde yo en mi vida tengo todas mis marcas, tengo mis palabras metidas en el inconsciente de una manera determinada. Porque por ahí árbol, cuando me entró la palabra, eran las cinco de la tarde y estaba el crepúsculo y había un rosa en el horizonte. Y entonces entra toda así la palabra, con todas esas articulaciones. Entonces, cuando yo pronuncio árbol, si yo sigo relatando, voy a ir a parar... Eran las seis de la tarde cuando vi ahí el árbol y me di cuenta que en el horizonte había una línea rosa. Entonces, rosa ya está relacionada con árbol y ahí se va armando la mente humana, digamos, lo que somos. En esa particularidad que cada uno tenemos. Particularidad que se va a poner en juego en cada tratamiento. Gracias. Entonces, para el psicoanálisis no hay recetas. Nadie... No hay recetas, porque no hay una vida uniformada para todo el mundo. Como en una enfermedad clínica, la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis la causa es el vacilo de Koch. Y todos los tuberculosos tienen vacilo de Koch. Y hay que ponerle la penicilina para frenar al vacilo ese que esto tiene. Pero la mente humana es distinta. No hay recetas. No hay recetas. Hay que dejar hablar el paciente para que con su manera de hablar me vaya llevando y vaya descubriendo todo ese mundo interior que es desconocido para él. Entonces, son relaciones muy particulares las que se establecen. En tanto que el psicoanálisis tiene que considerar que esa es una vida. Y que para esa vida... No, yo no tengo palabras porque las palabras son de mi vida. Que las palabras para él las vamos a tener que construir en esa relación entre los dos. ¿Sí? Eso se entiende más o menos. Que cada uno es una historia. Cada uno tiene una historia. Entonces no hay recetas. ¿Cómo voy a hacer una receta general? Cuando cada uno me trae una historia particular. Cada uno me trae un defecto distinto. Cada uno me trae un amor distinto. Cada uno me trae una manera de estar en el mundo distinta. Bueno, todo eso se va a entrever en esa conversación entre el psicoanalista y el paciente en el medio adecuado. ¿Sí? En el medio adecuado quiere decir, como el cirujano, campo quirúrgico. Campo quirúrgico, corpinsas, sangre, aspirador, campo quirúrgico. Bueno, el psicoanalista también establece un campo donde se van a poner en juego dos cosas fundamentales. De parte del paciente va a ser la asociación libre. Es decir, fuera los prejuicios, fuera la razón. Esto no lo voy a decir porque no me conviene. Esto no porque no tiene nada que ver. Fuera todo eso. Dejarse hablar. En la asociación libre, dejarse hablar. Y después se va a crear, dentro de ese marco, una relación importantísima que es la relación transferencial. La relación transferencial donde el médico deja de ser el médico y pasa a ser uno de los personajes de la historia donde yo voy a meter las secuencias de aquella relación, por ejemplo. Lo voy a odiar como odié a mi mamá, lo voy a amar como amé a mi papá, me voy a pelear con él como me peleaba con mis hermanos. Y a partir de esa puesta en escena va a venir la interpretación y va a venir la transformación de lo que el paciente quiere cambiar. Porque también es importante que el paciente quiera cambiar. Generalmente quieren cambiar porque sufren. Un paciente que viene a la consulta viene porque sufre. Porque tiene un malentendido en la cabeza o porque no entiende o porque... ¿No? Pero todo eso se puede transformar. ¿Sí? Ese malentendido se puede devolver en un entendido, digamos. No en un malentendido. Ah, entiendo. Bueno, y a partir de ahí viene la modificación. Como pasa en la clínica, que decíamos la vez pasada, en el hospital el médico decía mire, el 50% de la curación la lleva el paciente. Si el paciente se quiere curar, se cura. Si no se quiere curar, no se cura. Entonces, ¿la actitud del paciente es también una cosa que puede jugar a favor o en contra? En contra puede jugar también. Estoy tan agarrada a mis síntomas, tan acostumbrada, tanto placer me trae, tanta perturbación creo en toda la familia y tanta preocupación por mí que me tienen todos, que yo a ese síntoma no lo quiero entregar. Porque pierdo todos los beneficios secundarios. Porque además yo lo amo a mis síntomas y esa soy yo. Yo soy la que se equivoca siempre, yo soy aquella que está a punto de triunfar y no triunfa, yo soy aquella que se equivoca en elegir el objeto amoroso. Yo no quiero cambiar eso, eso soy yo. Pero es un error. Eso se puede transformar. Que soy yo, no hay un yo que soy yo. Hay un siendo lo que estoy siendo. ¿Sí? No hay nada coagulado en mí. No hay nada que sea estático en mí. No hay nada que no se pueda modificar. ¿Y saben por qué? Porque yo soy tiempo. Estoy atravesada por el tiempo. Tengo una vida que tiene una temporalidad. No tengo una eternidad en mis manos. Entonces cambio continuamente, como el tiempo cambia, como cambian las mareas, como cambia la noche y el día. No puedo estar estática. Estar estática y permanecer siendo fiel a mí mismo es una detención en el crecimiento, en lo que tiene que crecer. Me estanco y entonces no descubro mis otras cualidades, mis otras formas de estar en el mundo, mis otras formas de hablar, mis otras maneras de relacionarme con los demás. No, obsesivamente me estanco ahí. Y yo soy esto y tengo principios rígidos y mi vida es así y tiene que ser así. Nos perdemos. ¿Sí? Nos perdemos en lo que debería ser, que es una cruz lo que debería ser. ¿Eh? Cuando lo que debería ser también es aquel ideal del que hablábamos en el enamoramiento. Tengo que ser esa perfección que me manda mi ideal. Pero después la vida es otra cosa, ¿no? Después vivir es otra historia. Adelante. Una pregunta. ¿En la personalidad no existe un núcleo que es inmutable, algo que es intrínseco a uno y no cambia? No cambia. Mi psiquismo no cambia. Soy humano, no cambia. Tengo psiquis, no cambia. Pero después estoy y soy todo tiempo. Lo que digo ahora, mañana no lo puedo repetir igual. Porque ya tengo 24 horas más y ya soy otra. ¿Eh? Está bien. Sobre esa cosa que soy inmutable, soy humano. Es inmutable. No puedo transformarme en un perro. Soy humano. ¿Eh? Eso es inmutable. Tengo una vida que es temporal. ¿No? Nazco y muero. Y eso no se puede cambiar de ninguna manera. Pero después está el recorrido de mi viaje. Desde que nazco hasta que muero está todo el viaje. Y eso es todo tiempo. Tiempo de mi vida. Tiempo de mi historia. Tiempo de mis articulaciones. Tiempo de mi cuerpo. Tiempo. ¿Eh? Sobre una base de inmutable, de que no se puede cambiar, que son pocas las razones, ¿no? Eso, que soy humano y que soy mortal. Me refería a la razón de la personalidad de cada persona que nos define, incluso los que queremos cambiar, pero que a veces no se puede, incluso cuando el sujeto tiene una voluntad de cambiar algo, muchas veces no es posible cambiar. Bueno, están descritos rasgos de la personalidad en tres casos que eran los que fracasan al triunfar, que es un carácter de la personalidad que siempre fracasan para triunfar. Después estaba el carácter de excepción porque yo soy rubia alta y con un zapato negro, a mí no me pueden pasar esas cosas, ¿no? O porque estuve enferma, la gente me tiene que tratar de esta manera, o porque vivo en el, no sé, en el primer mundo, bueno, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que son caracteres rígidos, ¿sí? Y el otro, ¿cuál era? Delincuentes por sentimientos. Y los delincuentes por sentimientos de culpabilidad, que es otro rasgo del carácter, como tú dices, inmutable. Entonces se hace delincuente por una culpa inconsciente de un asesinato que él no cometió. Por eso, eso está adentro del psiquismo, el sentimiento de culpa inconsciente también. Todo se explica, todo tiene una explicación, ¿no? Porque son los primeros ataques que el niño hace en esa relación de amor-odio, porque el amor y el odio siempre van juntos, amo y odio también, no los dos mezclados en el mismo conjunto, sino a veces lo amo y a veces lo quiero matar, ¿no? Pero el amor y el odio viajan juntos en la relación con el otro, siempre. Pero estos rasgos de carácter, por ejemplo, el delincuente por sentimientos de culpa inconsciente, es un carácter y no se puede, ¿viste?, que llegan hasta a matar en serie, ¿no?, los delincuentes por sentimientos de culpa, porque quieren ser castigados, porque ese acto, ese crimen que no cometieron, tienen que ser castigados con 30 años de cárcel. Entonces va y hace, ¿no? Bueno, esos son los rasgos de carácter que describe el psicoanálisis como que, no sé, son rasgos de carácter, pero después también dice que todo eso se puede modificar, que con un buen al psicoanálisis el que fracasa triunfar puede alcanzar el triunfo, ¿sí? Que aquel que tiene un carácter de excepción porque es el hijo menor de la familia y siempre fue el niño mimado y se acostumbró a ser un niño mimado que tenga 45 años, también eso se puede modificar, hacer el psicoanálisis sacándolo de ese lugar, ¿eh?, poniéndole otra representación de lo que él es, ¿no? Y después, bueno, digo que todo que no hay carácter, el carácter es como una apoyatura muy rígida. Como si determinara el pasado cuando determina el futuro. Ahí tiene, ¿eh? Como si el pasado fuera, este, yo soy así, estoy hecho así, acá la matriz me hizo así y de esto, esto soy yo. Tienes que cambiar tu concepción del futuro. Si estás construyendo otras ideas para la vida, cambias el pensamiento. Pero si sigues pensando en un pasado, en una forma de ser, si no modificas eso, no puedes modificar porque no ves, no ves lo que tu pensamiento no representa. Igual que ella decía lo del lenguaje, hasta que no construyes las palabras necesarias no puedes vivir esa realidad que necesitan esas palabras. Entonces, el psicoanálisis es un trabajo. Es algo que, si tú no haces ese trabajo, no va a estar para ti. No es una magia que el psicoanálisis te dé eso, ¿no? El psicoanálisis es el trabajador que va a hacer posible que tú hagas ese trabajo, ese proceso en tu vida. Pero lo tienes que hacer tú. Que llegas al psicoanálisis cuando no quieres fracasar más, ¿no? Que se repite ese rasgo de carácter en tu vida, en todos los actos que salen. Cuando no quieres más, bueno, del psicoanálisis y en el psicoanálisis eso se resuelve, ¿no? Claro, una persona que hace esa pregunta y que se queda en casa o que lo usa de excusa en sus relaciones que yo soy así, evidentemente esa persona no quiere cambiar. No que no pueda cambiar. Todos estamos cambiando, como nos indicó, todo el tiempo. Pero claro, hay algunos cambios que requieren elementos que tú no tienes, evidentemente. Uno va a la escuela porque hay elementos que uno no tiene. Uno va al mundo y lo toma. El psicoanálisis es ese mundo donde uno va a tomar los instrumentos que le permitan conocer sus procesos inconscientes para poder transformarlos, para poder modificar su relación con los deseos o con la renuncia a sus deseos. Pero eso es un trabajo. Entonces ya hay un sujeto que quiere cambiar. Como todo en la vida, yo quiero ser músico. ¿No? Pero para llegar a ser un músico de primera tengo que trabajar 10 horas por día. Sin trabajo no. ¿Cómo me transformo en ser un músico? ¿Cómo me hago músico? ¿Por decirlo nada más? La diferencia está entonces en lo que uno hace en el acto. Porque si decimos y utilizamos esa frase de yo soy así y no voy a cambiar algo que es una frase muy común que utilizamos y nos quedamos como decía Elena, nos quedamos en casa y eso nos impide la movilización y el hacer nada y el relacionarnos con nadie, eso es una frase que nos detiene. Pero si lo decimos delante de un psicoanalista, ya hemos dado un paso muy importante. Estamos hablando delante de un psicoanalista que podemos decirle, sí, yo soy así, pero bueno, ahí hay una escucha diferente. Y no quiero cambiar, se le puede decir al psicoanalista. Yo soy así y no quiero cambiar. Pero ha llegado al psicoanalista. Vamos a ver por qué no quiere cambiar. Claro, una acción diferente. Depende también en qué contexto nosotros utilicemos esa frase y qué implicaciones tiene en nuestras acciones. Porque también nos puede motivar a actuar esa frase. A lo mejor nos puede sacar. Habrá algo de hecho que no tiene un único sentido. Claro, porque en realidad hablar de carácter o de personalidad a veces tranquiliza al sujeto o nos tranquiliza. Es decir, es algo conocido en mí que yo sé manejarme en estos territorios, podemos decirlo así, por la repetición a lo largo de mi vida. Evidentemente, cualquier cambio supone aceptar una incertidumbre donde uno no va a saber lo que va a decir, no va a saber qué va a pasar al enfrentarse a eso. Pero bueno, también en ese reto es donde aparece el goce, donde aparece la sensación de que uno tiene admisiones y trabaja para la satisfacción de sus admisiones. Ahí es donde se produce la autoestima y el crecimiento personal. Cuando uno asume que a pesar de que uno transita caminos ya recorridos, uno quiere seguir transitando o produciendo otros caminos. Y ahí es donde uno crece como persona. Que todo el mundo no quiere crecer, aunque es inevitable, evidentemente hay personas que crecen o se desarrollan más que otras por el trabajo, como indicaba Norma, si uno es un músico disciplinado y dedica a eso, su desarrollo va a ser diferente a que el que no se lo tomase él. Yo lo veo también como al decir, es que yo soy así, claro, no puedo cambiarlo. No, 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 es como una especie de, yo lo veo así como una justificación, quedarte como muy tranquilo, o sea, como muy, que no quieres trabajar. Estás muy a gusto en ese... Bueno, a lo mejor no puede, tampoco hay una impotencia, hay algún conflicto inconsciente que te impide poder hacerlo. Que a veces no es solamente... Hay veces que decimos, quiero hacer esto, pero no lo hacemos. Hay veces que decimos, yo no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, pero hago las acciones, etc. y lo hago. Entonces, hay cosas inconscientes que nos pueden impedir y que no conocemos, que no sabemos nada de ellas. Es un obstáculo que eso, que no conocemos y que no sabemos de ellas. ¿Puede todo venir, por ejemplo, por algún tránsito? Por ejemplo, si una persona se muestra un poco arrogante y dice, yo soy así, no voy a cambiar, es porque a lo mejor haya podido tener de pequeño, ¿no? Que es cuando uno... Es pensar de la misma manera que pensó él en la cuestión, que ya han contestado, que no viene del pasado. Nada viene del pasado. El pasado, cuando yo lo cuento, se transforma en un presente. Lo estoy diciendo ahora. Ya el pasado queda atrás. Además, el pasado, cada vez que lo cuento, se modifica. Una vez me acomodo en el sueño. Quiero contar un sueño, lo cuento a la mañana de una manera, a la tarde de otra. Se me olvidan cosas. Se me van de la cabeza. En las relaciones lo encontramos muchísimo. Sobre todo las relaciones de pareja. Esa idea de que tu pareja te dice que yo soy así. Evidentemente, como indicaban antes, puede ser que te falten los instrumentos o la capacidad para poder llevar a cabo ese cambio que la otra persona te demanda. Pero también supone ese compromiso que todos tenemos que asumir de buscar los lugares o las personas o las herramientas para realizar ese cambio. Supone pensar el futuro. Supone construir ese futuro. No tanto que ya sepamos hacer todas las cosas. No. Sino lo que nos ponemos en el camino de esas cosas que queremos en nuestra vida. Eso ya supone que las podamos aplicar desde el presente. El compromiso que tenemos que establecer con las personas y con nosotros mismos es ponernos en la vía de poder hacer eso que digo que quiero hacer. Entonces, no hace falta que sea el mejor pianista para que yo me sienta un pianista y estudie piano y disfrute de la música y lo pueda compartir con los demás. No tengo que esperar a ser el máximo porque eso no sé si va a llegar o no. Pero si me pongo en el camino ya puedo rentabilizar todo eso. Y eso ya te permite cambiar las relaciones. Pero creo que el psicoanálisis es la teoría y el instrumento que te permite pensar de esa manera. Si no, las personas no pensamos de esa manera. Pensamos desde la conciencia que siempre nos limita, que siempre nos determina desde la moral que cada uno de nosotros tiene. Claro, esta cuestión de la moral también es importante porque es lo que uno recibe, ¿no? Recibe de los maestros, recibe de una conducta, una moral, ¿no? Una serie de prejuicios que le vienen dados desde la cuna. Entonces a veces esos prejuicios o esa moral obstaculiza el desarrollo de cada uno. Hay que apartarlos, transformarlos en otras cosas. Yo le quería comentar acerca de cuando dijo acerca del trauma, que lo traumático se constituye porque uno inconscientemente, o de alguna manera lo constituye como un hecho traumático. No es que haya hechos traumáticos en sí, ¿no? Sino que uno dentro de su historia se ha fijado, ha cogido ese hecho y lo ha constituido como el traumático. En este momento, por ejemplo, estamos viviendo situaciones, ¿no? Lo vemos ahora en las noticias, ¿no? La bomba aquí, la guerra allá, situaciones que van soldados a la guerra y hay soldados que vuelven y pueden generar una neurosis. Pero hay otros que no. ¿Pero cómo, pero no? Hay otros que no. Hay otros que no enferman en la guerra. Hay otros que no enferman. Habiendo vivido las mismas situaciones que les han impresionado, ¿no? No han desarrollado ni una enfermedad. A lo mejor por la fortaleza de la persona, no la ha canalizado, ¿no? De esa manera. Claro, cada uno, ¿no? En el periodo traumático también. Claro. Si todo viene del futuro, ¿por qué dices tú que la transferencia, la persona vive la situación con el padre, con la madre, otra vez? Porque hay que poner en juego a todos los fantasmas que uno trae, todos estos obstáculos, estas cuestiones morales, estas intorsiones en las relaciones, hay que ponerlas en juego. Como que el psicoanálisis no es una cosa intelectual donde pasa por el cuerpo. Pero entonces el pasado está presente ahí. Se hace presente, no es el pasado. El pasado se hace presente para que pueda ser transformado. Y se hace presente de esa manera, con una puesta en escena. Con el que tengo enfrente que es el psicoanálisis. Con el traseo. Claro, porque en realidad no es una regresión a un pasado histórico. No es histórico en cuanto a tiempo cronológico. Es una regresión a una posición psíquica. Una posición que se tenía de manera infantil. ¿Cómo me posicionaba yo en ese momento? De manera infantil. Tengo envidia como envidiaba yo cuando era chiquitito a mis hermanos. Odiaba a mi padre como odio a mi jefe como odiaba a mi padre cuando era pequeño, cuando se interpuso entre mi madre y yo. Pero eso es una posición. No es algo que haya acontecido en realidad en algún pasado. Por eso es que es presente. Y en cuanto a futuro, porque también es la próxima frase que vamos a decir la que nos determina. Aunque suena un poco descomplejo pensarlo. Pero lo cierto es que es el próximo paso el que determina el presente. Lo que hacemos en el presente. No es el pasado lo que nos determina. Eso está bien. Es el próximo paso que va a decir que en lo que hago en la próxima vez va a estar toda mi historia. Pero en lo que hago la próxima vez. No en lo que digo de mi historia. ¿Sí? Sino en la realidad ese. En el acto ese. Donde en el próximo paso yo voy a dar cuenta de quién soy. ¿Sí? Y una decisión también en juego ahí. Claro, porque el encuentro de hoy ya lo tuvimos. Ahora se trata del próximo encuentro. De ver si ustedes producen ese encuentro. Nuestra próxima cita aquí será el miércoles 27 de abril. Siempre a las 7 de la tarde. Y vamos a hablar... Dentro de un mes, más o menos. Más o menos. Vamos a hablar del amor. Pero cuando amar demasiado es depender. ¿De acuerdo? Tienen aquí unos papelitos. Porque tenemos charlas en el Centro Cultural Buenavista. En la Biblioteca Eugenio Trías en el Retiro. Y aquí en Ponte Duque una vez por mes. Además de otras actividades que realizamos en la Escuela Grupo Cero. Aquí muy cerquita. En calle Pintesa 13. Primero izquierda. Este mismo viernes para los que se queden por aquí por Madrid. Tienen un recital de poesía a las 8 de la tarde. De Damas o Alonso. Están invitados. Tenemos conferencias. A aquellas personas que deseen estudiar. Porque evidentemente las conferencias son del orden de la difusión. De entender algunos aspectos de nuestra vida. Pero cuando uno se acerca y trabaja a la obra psicoanalítica. A la obra de Sigmund Freud. Pues va a hacer un viaje de transformación y de conocimiento. Evidentemente exactivo de esa obra. Todas aquellas personas que estén interesadas. Les podemos informar de cómo hacerlo. Hay algunas personas que llegaron un poquito más tarde. No tienen este papelito. Que les he repartido al comienzo. Les pediría que lo recojan. Porque aquí pueden dejar alguna información sobre que les ha parecido el encuentro. Y alguna propuesta de títulos para las próximas veces. Así como el teléfono y el e-mail para informar de nuestras próximas cifras. Muchísimas gracias por su compañía esta tarde. Y gracias a la doctora Norma.